Muy buenas a todos chavales, estamos en un nuevo vídeo y hoy os vengo a explicar los cambios que va a haber en el canal Tampoco van a haber cambios muy muy grandes en tema de quitar contenido He estado este mes un poco más inactivo, antes subía vídeos cada 2-3 días y ahora los he subido cada 4 o 5 Y tenéis de fondo una partida de Call of Duty Y voy a bajar un poquito, a ver si puedo bajar el volumen A ver, a ver, a ver, sonido para escucharme un poco más a mi Y vamos allá Y tenéis una partida de Call of Duty porque los cambios que van a venir es de Call of Duty Os tengo que explicar que, bueno, os dije que a lo mejor tenía que explicaros algo, como un nuevo proyecto Y tenía que centrarme un poco más en ello y es que nos han cogido en un club de competitivo Estuvimos hablando con dos y al final nos ha cogido un club que se llama Enrefi Y tenéis, si me seguís en Twitter y todo, pues lo sabréis ya porque hubo una presentación de todo el equipo y todo eso Entonces, pues me compré una capturadora, como ya sabéis, hice un unboxing y todo eso Le he conectado, más o menos sé utilizarla Y pues un amigo, bueno, un amigo, uno de mi equipo, pues me va a enseñar un poquito, pues hacer streaming Y pues el camino que va a venir es que seguramente haga streamings de Call of Duty De los entrenamientos, de torneos, de todo lo que juguemos Y de todo lo que vea, pues que puede entretener, entre comillas O puede ayudar a la gente que quiera jugar a competitivo Ya os digo que no somos Eletics, no somos Giant, no somos, yo qué sé, equipos Un equipo top, ¿no? del mundo, como puede ser, bueno, del mundo de España Como puede ser Ethics, Giants y pues todos estos equipos Pero poco a poco, pues estamos pillando buen nivel Y vamos a jugar torneos de exhibición y todo eso E intentar llegar lo más alto que podamos ya en exhibición Porque en este juego ya llegar alto en Europa y todo eso es muy complicado, ¿no? Porque ya tendríamos que haber empezado con Pro Points y todas esas cosas Entonces vamos a intentar llegar lo máximo que podamos en exhibición Y voy a hacer streaming Lo más probable es que empiece o lunes o martes Dejaré dos o tres días para que la gente vea este vídeo Se informe un poco Y empezaré los streamings Pues de 3 a 5 Un poco de 3 a 4 y 40 3 a 4 y media, por ahí O empezaré un poco más tarde las 3 Pero bueno, lo pondré en Twitter Lo pondré en Instagram De los que me seguís en Twitter, Instagram y todo eso Estaréis informados Todo siempre va a ser a las 3, 3 y 10, 3 y cuarto Tendré el streaming encendido 100% Ya lo pondré, ya lo veréis en Instagram, Stories y Twitter Y por las noches no sé si poner streaming Porque no puedo gritar mucho y todo eso Pero intentaré también Porque entrenamos por las tardes Y por las noches bastante tiempo Pero tampoco quiero saturar mucho el canal de todo Bueno, con Fortnite, ¿no? Pues la gente puede pensar ¿Qué pasará con Fortnite? Con Fortnite lo que pasará es que seguiré subiendo Cada dos días vídeos Así que lo voy a hacer Con regularidad Cada dos días vídeo Y a partir de este vídeo A partir de que empecé el streaming y todo Pues empezaré ya a cumplir los horarios Porque ya tendré todo listo Y ya está todo programado Ya tengo todo hecho Antes estaba esperando a ver si nos presentaban Si jugamos torneos y todo eso Entrenamos un poco Y ahora pues ya podré Entonces de Fortnite Seguiré subiendo a lo mejor subir alguna partida Ya que con la capturadora me puede subir Algún streaming puede ser también Cuando empiece la temporada Algún día de estos que tenga libre Que no entrenamos Pues puede ser que suba algo, ¿no? Con Ale un poco de Fortnite Empieza una temporada Duos, la copa de duos Lo que sea, ¿no? Haré más streaming Eso sí que está claro Y seguiré subiendo vídeos Pues de cosas como los que he estado subiendo, ¿no? Curiosidades, cosas así Que no todo el mundo sabe, ¿no? De Fortnite Para seguir manteniendo el Fortnite No voy a quitar Fortnite ¿Vale? Va a haber más Call of Duty Sé que Claramente hay mucha más gente que ve Fortnite que Call of Duty Pero yo lo quiero subir, ¿no? Porque es lo que más o menos me voy a dedicar a jugar máximo tiempo Es a Call of Duty Lo voy a subir Y no quiero subir yo a hacer streaming de Fortnite Cuando no tengo Un nivel increíble en Fortnite Porque ahora ya directamente no juego Tengo muchísimas semanas acumuladas Sí que voy a hacer un streaming Eso sí que lo aviso De... Quedan 25 días para acabar la temporada 26 Y la última semana voy a hacer Seguramente uno o dos streamings Completando Todos los desafíos Todos los desafíos de la semana Me quedan De la semana Tres para adelante O sea, el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Me quedan 8 semanas Para completar los desafíos Entonces pues Haré streaming Completando todos los desafíos Que puede ser un streaming Bastante divertido Y bastante lamentable Porque para completar los desafíos A veces Te puedes quedar calvete Así que Eso es más o menos Lo que iba a cambiar en el canal Es un cambio En cuanto a contenido Pues no quito nada Sí que es un cambio grande Porque se va a añadir Call of Duty Y bastante Y ya os digo La gente que gusta el Call of Duty Quedaos La gente que no le gusta el competitivo Quedaos igual Porque el competitivo Es como las públicas Pero jugando más serio Con gente de más nivel Pero es más o menos como las públicas Porque es un 5x5 igual Pero se juega a punto caliente BID y control Seguramente hay gente Que juega el competitivo Que seguramente no Pero más o menos es eso Es más o menos lo mismo Esto es por ejemplo Una partida competitiva Ya veis Estábamos aquí creo Os lo digo Estábamos el equipo completo Estamos jugando No sé si era un ATS O un Reto Arena GG No sé que era bien bien Y bueno El día Ya os aviso Tengo Yo tengo ya Esto sí que lo sabemos El día 7, 8 y 9 Es posible Que bueno El día 7 seguro Porque es cuando empieza el torneo El día 7 Tendré un torneo De competitivo Y seguramente Al streaming Lo que estéis por aquí Podéis pasaros Y el día 8 Si seguimos vivos en el torneo También hay Y el 9 también El 9 ya sería seguramente Semifinales final Y si llegamos ahí Pues veréis un buen nivel De competitivo Yo creo De exhibición Ya os digo que es de exhibición No vais a ver a Optic Gaming jugar Porque No me pagan No me pagan un sueldo Para dedicarme a esto Entonces pues dedicamos las horas Que todos los del equipo Podemos Entonces pues Llegamos a lo que se puede Y cuando pongan Las ligas Eso sí que Es verdad Cuando pongan Las ligas Sí que Jugaré Y subiré Partidas O no sé si subir Partidas Cada vez que pase Es que no sé Como las van a hacer Porque es que Es un cachondeo Pero bueno Como no sé Como las van a hacer Yo voy a subir Partidas Siempre la partida Como para subir De plata a oro De oro a Platino O a diamante O lo que sea Las subiré Y O haré streaming Subiéndolo Para que veáis Pues toda la gente Que toca Porque hay gente Un poco lamentable Y todo eso Pero bueno Aquí cada uno Tiene su rol Lo que quiero comentar Yo por ejemplo Utilizo la máquina de guerra Aquí lo habéis podido ver No es tú Me han destrozado Y hay cosas baneadas No vais a ver colches No vais a ver dardos Y todo eso Pero bueno Yo eso ya os haré A lo mejor Si veo que en el primer vídeo O sea en el primer directo Hay gente que no se entera Mucho de que pasa Os haré Como un resumen De lo que está prohibido Lo que se puede utilizar Y todo eso En el competitivo Porque hay cosas Baneadas Y bueno chavales Se va a acabar la partida Espero que os haya gustado Que apoyéis los directos Voy a subir Siempre directos Así que va a estar activo Y bueno chavales Aquí veis que vamos a ganar 250-81 No todas las partidas Suena así de paliza Que no se ve nada Porque el modo cine Es lamentable Pero bueno chavales Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima Y que apoyéis Lo que se va a ver en el canal Adiós